¿Qué rol jugás en la organización de este evento? Yo me encargué como de la coordinación-producción y Karen Canals, quien es la que hizo el mural de Raph fue como la que se puso un toque bastante el teatro al hombro y lo primero que pensamos fue intervenir el camarín que es lo que ahora sería Meteora como un nuevo espacio, un poco más chico que sea acogedor y que sirva para mostrar que hay una muestra estable de muralismo y que si se quieren hacer mini-eventos ahí también se puedan hacer y Karen junto se coordinó con las chicas de Murame que son una organización de mujeres muralistas por igualdad y participación en lo que es el mercado laboral y a partir de ahí se armó un grupo participaron después las chicas de la ICHI que son unas chicas que hacen diseño y ahí surgió todo lo que es la muralidad del camarín la idea surge de hacer un día de teatro abierto que después le llamamos Intervenimos el Teatro con el fin de agruparnos o de juntarnos varios grupos de mujeres y mostrar lo que hacemos lo que tiene lindo el evento es que lo pensamos todo entre todas o sea no es que dijimos que hacemos y yo juntemos este grupo, juntemos acá, vamos pintura en vivo, vamos maquillaje en vivo y se fue dando, o sea fue sororidad contame un poco cuáles son las artistas que están hoy acá suponiendo, pintando bueno, hay una muestra de ilustración y de fotografía fotógrafas, hay una bocha para Jotomatis, Sofía Cremacci, la Candelaria F, la José López, la Pe Pachi, que es en Josefina de Rosy Ortigala, voy a hacer los nombres de Instagram mucho bueno, hay una bocha ilustradora también, Pau Bernadillo, Pau Bernadillo, Tala Romy, Rebsinowski, también como fotógrafa y después está todo el grupo de Murame, que es una bocha de pibas que pintan y que están dentro de la organización y que se dedican al muralismo que son una bocha que son todos los que van afuera pintando y después está Antonieta y Carlo, que se llama DJ Manza, poniendo música ¿Cuál es la importancia de juntar tantos colectivos, meramente mujeres, en un solo espacio cultural? y creo que la importancia tiene que ver con crear una red y de que esa red sirva para potenciarnos entre todas en cuanto a la visibilización y también en el cambio del modelo de gestión en cuanto a lo cultural, de proponer una nueva escena, de proponer nuevos productos culturales y que los consumidores puedan ser a la vez productores de lo que consumimos o sea, como crear conciencia desde una nueva narrativa las mujeres creo que tenemos cosas diferentes es decir, que a los hombres se les ha dado el espacio para hablar, decir y hacer durante mucho tiempo entonces me parece que es momento de que también se escuche y se vea desde lo artístico lo que la mujer tiene para decir, que creo que es otra onda, otra cosa y que está buenísima Música Música Música